Tenemos que hablar con los amigos de Banco Atlas, porque hay novedades que se vienen este viernes, el Día de la Madre, y un Día de la Madre distinto, un Día de la Madre distinto con todo esto del COVID-19, pero tenemos la posibilidad de la mano de Banco Atlas de tener unos regalazos para mamá, y regalos que encima podés comprar con descuentos en muchísimas tiendas. Yo ya estuve viendo a través de redes sociales, y realmente es fantástico todo lo que vas a poder aprovechar, beneficios que no paran, y que no tienen solamente que ver con la casa, eso tiene que ver con tecnología, tienen que ver con cosas para que ellas se cuiden, se mimen, realmente hay demasiado. Y para hablar más al respecto, estamos en línea con él, que tiene toda la precisa. Mi buen amigo José Peña, encargado de Marketing de Banco Atlas, está del otro lado. José querido, ¿cómo te va? Buenas siestas, bienvenido a Venus. ¿Qué haces, Ronda? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Súper bien, y yo ya estuve viendo esto en redes, vi que están con unas promociones. Yo vi, por ejemplo, las de muebles, y no podía creer los descuentos que tenemos de la mano de Banco Atlas, pero nos quedan solamente ahí estos regalos que pueden ser para mamá. Por favor, contame más. Mira, realmente tenemos ya, en serio, una amplia oferta para lo que es el Día de la Madre, para todos los tipos de mamás que tengamos por ahí. Sí. Tenemos una oferta para cada una, no sé, me imagino que voy a tener el regalo para tu mamá. Obviamente, y está luego dentro de las tiendas que están trabajando con ustedes, así que de una. No, mira, te cuento un poco de los beneficios que tenemos ahora para lo que respecta con tarjetas de crédito y con 12 cuotas sin intereses. Tenemos principalmente la tienda Ollier, que es la multitienda, o sea, acá para todos los departamentos, desde muebles, electrodomésticos, electrónica, cosas para hacer ejercicios en el hogar, o sea, una oferta completísima. Qué buenísimo está eso. Está muy, está muy bueno eso que podemos disfrutar. Yo estoy leyendo acá y realmente veo marcas, no solamente de indumentaria, veo también joyas, realmente está, veo para las deportistas también acá, José, está muy bueno esto. Sí, sí, de hecho que mira, como para esa mamá deportista, por ejemplo, tenemos la marca Cycle Sports, que tenemos todas las bicicletas, todos los equipamientos para hacer ejercicio y todo demás, con 12 cuotas sin intereses también. Qué bueno. Con las tarjetas. Y la tienda Cell Shop, que sería una tienda e-commerce virtual, o sea, un e-commerce para la redundancia, donde acá para todo lo que es tecnología, o sea, tenemos una oferta espectacular con unos precios súper, bueno, súper competitivos dentro de lo que es Cell Shop, que es una página web, deberían ingresar a cellshop.com.p.y. Todo esto se hace por compra, por compra digital, y se lo entregan a domicilio en 24 a 48 horas, o sea, es espectacular el servicio de Cell Shop y me conto. José, yo tengo acá los datos y leí bien 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito de Banco Atlas. Así mismo, para las tres marcas que mencionamos recién, son 12 cuotas sin intereses, que serían Ollier, Cycle Sports y Cell Shop, el e-commerce. Qué buenísimo, o sea, le podés comprar, no sé, a tu ma, un nuevo iPhone, ponele, y lo pagas en 12 cuotas. Así mismo, así mismo, lo compras con tu tarjeta y lo pagas en 12 cuotas. Qué increíble, qué buenísimo. Vi que también están trabajando con la parte de gastronomía, canastas, un buen desayuno, qué muchas cosas. Claro, está la bienesa que podés llevar a todos sus potres, a todas sus canastas, hasta tres cuotas sin intereses que tienen, que este beneficio sí se extiende hasta el próximo lunes, el próximo lunes 18, pero también tenemos las marcas Armelli y Zara Home, por ejemplo, que son así. Me gusta decirle regalas a tu mamá de todas las marcas. Yo me compré de Zara Home, y bueno, en Zara Home realmente hay de todo. Yo me compré unas copas de vino, me vas a acordar las catas nomadas también, que muchas cosas que decimos con Banco Atlas. Me compré unas copas de vino fantásticas, y ese podría ser un buen regalo para las mamás vineras, por ejemplo, de Zara Home. Claro, claro, me paso para la mamá de dinero, y para vos también me paso. Sí, porque compré dos, entonces una fue para mi mamá, y la otra fue para mí. Pero en serio, en Zara Home hay muchísimas cosas, no es que uno de repente escucha Zara Home y piensa, no sé, muebles. Pero no, hay de todo, tenés toda la parte de, qué sé yo, toallas, la línea blanca, está buenísimo. Así mismo, y es un catálogo online también lo de Zara Home, que es para quedarte navegando tres horas, y todavía no vas a saber qué es lo que realmente quiere comprar, porque tiene una oferta impresionante y súper linda, y de la calidad, Zara, obviamente, que estamos hablando de una marca súper premium. Y encima, aprovechar la financiación, y encima te lo llevan hasta tu casa, no tenés que salir de tu casa. Así mismo, todo esto es con el fin de, seguimos siempre nosotros con nuestro lema del que date en tu casa, que queremos saber de todas las gestiones posibles para que las puedas hacer desde la comodidad, de tu sillón, de tu cama, o de tu domicilio. Esto está fantástico. ¿Cómo la gente puede consultar, por ejemplo, José, cuáles son las tiendas que están adheridas, cuáles son las promociones? ¿Dónde tenemos toda esa info? Toda la info sobre los beneficios que, los beneficios ahora que todo eso se extiende para el mes de mayo, no es solamente para el Día de la Madre, toda esta información... El mes de la madre. ...está tanto en las redes sociales como en la página web del banco. Qué buenísimo. Está muy bueno que ustedes estén extendiendo estos beneficios, porque entonces ya vamos a celebrar el mes de la madre nomás, José. Claro, puedes adelantar regalos para el Día del Padre, quién sabe... ¡Opa! ¡Ey! ¡Qué golazo eso! Me acabas de dar la idea. Claro, aprovechar un poco de estos beneficios, aprovecharlo en el cuento, aprovechar todas las ofertas que tenemos ahora justamente para... ...sacarle de provecho a las tarjetas de crédito de banco antes. Ya me compraste a mí con eso, porque me diste una idea que yo no lo estaba pensando, y estoy seguro que la audiencia de repente del otro lado tampoco puede adelantar regalos para los próximos meses, que si tengo un play mi hermanito, puedo adelantar eso también. Así que, qué buenísimo. Y también recordarle a la gente, José, que estamos en contacto con Banco Atlas a través de todas partes, desde el famoso y tradicional call center, hasta tiramos un mensaje vía WhatsApp. Vía WhatsApp o tenemos un chat en la página web que es súper instantáneo donde te estás comunicando con un operador para incluso si querés o consultar cómo sacar una tarjeta o cómo aplicar a ciertos beneficios, o sea, tenemos el chat en la página web, el WhatsApp, que es una comodidad también que lo lanzamos este año, y luego todos los canales de contacto en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, correo electrónico, o sea, una amplia gama de canales o para que te pongas en contacto para que sea mucho más fácil. Una última cosita también que yo me estuve informando y me parecía que era importantísimo compartirlo con la audiencia de Ceros 3, que también ustedes, si uno necesita de repente la clave del home banking, es algo que ustedes están ayudándonos a nosotros los clientes y ya envían eso por courier, es cuestión de llamarlos, ¿verdad? Una cosa así es cómo se están manejando ahora. Así mismo, la clave para el home banking se lo puede solicitar directamente desde el home banking, luego hay una opción que es para solicitar la clave de acceso, eso te llega tu correo, luego se te llaman para validar con un ATP, con un código de seguridad para validarte el acceso y ahí ya con eso ya puedes estar realizando transacciones en lo que es home banking. Qué increíble. Ahora luego hay un pin transaccional que eso sí se solicita desde la suposal y se le envía a domicilio porque es un poco más personal la entrega. Claro, por supuesto, como todos los pines que, bueno, son súper secretos y lo sabemos, y Banco Atlas que cuida por nuestra seguridad también. Mira que yo pensé, José, siempre hacemos muchas cosas con Banco Atlas y durante el año tenemos muchísimas promociones, pero ahora en este tiempo de COVID-19 y este nuevo normal que nos toca vivir realmente nos están facilitando muchísimas cosas. Así que a vos y a todo el equipo que sé que no paran, un equipo humano gigantesco que los conocemos, muchísimas felicidades por toda esta movida y, bueno, feliz día para tu mami también, para todas las mamis del Team Banco Atlas y a disfrutar de estos beneficios y aprovecharlos. Bien, gracias, Rorro. Y quiero repetir más o menos, además, todos los beneficios se encuentran expuestos en las redes sociales del banco, en la página web, en la sección de beneficios, o bien pueden llamar directamente y un operador le va a estar transmitiendo toda la información necesaria que el cliente solicite. José, te mando un abrazo grande, cuídate. Dale, Rorro, gracias, un abrazo para vos también. José Peña, encargado de Marketing de Banco Atlas, yo te digo, yo me entero de todas las novedades de Banco Atlas, aparte de lo que te contamos acá al aire, al toque a través de redes sociales, al toque a través de Instagram, así que seguilos y, si es que ya sos cliente, baja la aplicación Atlas Mobile a tu celular, desde la App Store, desde la Play Store, está buenísima y te facilita la vida y aprovechaste beneficios por el mes de la madre, como nos estaba diciendo José, que vamos a estar celebrando todo este mayo con los beneficios con tus tarjetas de crédito de Banco Atlas.